Siempre va a haber que correr de atrás. A ver, otra parte. El fiscal Delgado acaba de emitir un dictamen donde le pide al juez Casanelo que inmediatamente detenga al organizador del evento. Inmediatamente detenga al organizador del evento. Está investigando a funcionarios, está investigando a los 20 prefectos que estaban esa noche, que estaban haciendo una adicional. Claro, porque dicen, se revisaba a toda la gente para que las drogas no ingresaran. Pero alguien las vendió adentro, entonces. Según entiende y según las primeras investigaciones, la droga se vendió allí. Uno de los chicos que falleció no quiso comprar en el lugar donde vive y terminó comprando ahí, justamente, en Costa Salguero. Al parecer, y lamentablemente, los chicos que fallecieron fueron los que compraron pastillas justamente ahí. Al inhalarla, la metanfetamina llega al torrente sanguíneo en menos de 10 segundos. La sangre llega hasta el cerebro de Clifford donde libera la dopamina, una hormona que produce placer. Esta droga es tan potente que aturde el cerebro haciendo que éste libere una cantidad de dopamina cinco veces mayor de la que se libera con el sexo. Imagínate tú, no sé si es una partida de pastillas malas, lo que han tomado estos chicos, con no tener idea. En una de esas, como estas pastillas, diseño químico, duran una hora o más en hacer efecto. A lo mejor se tomaron tres pastillas, explotaron los corazones, nadie les dijo nada. La metanfetamina permanece en el cerebro más tiempo que la mayoría de las drogas, por lo que produce un subidón más duradero, pero también produce daños a largo plazo. Los neurotransmisores sobrepasados comienzan a deteriorarse. El cuerpo amigdaloide, responsable del control de la ira, también se deteriora y provoca que se produzcan explosiones violentas repentinas de la misma. Y lejos de demonizar este tipo de fiestas, cabe remarcar que la droga parece moverse peligrosamente por todas partes, poniendo en riesgo la vida de mucha gente sin importar su clase social. Sin embargo, ciertos medios parecen horrorizarse y sobredimensionar el caso solo por estar rodeado de nivel y de glamour. Hay una especie de consigna mediática de que solo se drogan los oscuritos kirchneristas que toman Paco, con droga provista por la 1-11-14, que son paraguayos, bolivianos y peruanos. Los oscuritos kirchneristas que toman Paco. Y de repente le estalla al mundo mediático que se mueren cinco chicos en una fiesta electrónica en Costa Salguero con drogas caras. Entonces estamos, el mundo mediático está tratando de reacomodar discurso. La Plata ayer a la noche. Sí. Esto pasó esta madrugada. En la madrugada en Costa Salguero. En Costa Salguero. Ahora, ¿qué pasó en La Plata ayer a la noche? En La Plata. Mirá, detienen el micro, Ricardo, y mirá lo que encuentran. 182 pacticias de éxtasis. Ahí lo estamos viendo, mirá. Ahí lo estamos viendo. Sí. 87 de color verde, 15 celestes con un logo de la luna, 55 amarillas con una S de Superman, 15 amarillas con el logo de Bob Esponja, y 10 con un signo que dice LOB. Hay una especie de consigna mediática de que solo se drogan los oscuritos kirchneristas que toman Paco. La droga libera una hormona procedente de la glándula suprarrenal que es responsable de regular las respuestas al estrés. Esto provoca que el sistema nervioso al completo se mantenga en alerta. El pulso se acelera y el corazón bombea para mantener el ritmo. El cuerpo se ve forzado a esperar durante horas o incluso días. La falta de sueño, tan difícil de reponer, con el tiempo puede causar daños a largo plazo. After hour, esta fiesta que va, pasan toda la tarde, la noche, la madrugada, y salen a las 7 de la mañana y van a otra fiesta hasta las 1, las 2 de la tarde. Eso, para soportar todo ese tiempo, para soportar y te tenés que empastillar. No hay otra forma. Toman estas pastillas para estar arriba, no sé, para volar, qué sé yo. Y si tienen que tener una relación sexual, toman Viagra, 18 años, 19, 20, porque tienen impotencia sexual. Y sin saber con quién lo están haciendo. O sea, que al otro día no se acuerdan de nada. El Cedronar, estadístico oficial, sabe que cada 15 días se fabrica una nueva droga sintética en la Argentina. Cada 15 días se fabrica una nueva droga sintética en la Argentina. Hay que tener un cuidado bárbaro con eso. Escuchame, está bien la joda, la joda. Yo no digo, está todo bien. Pero si se te va la vida con esto, no. No. A ver, esta pastilla por ahí te la hace un bestiún que no entiende nada, mezcla ahí y te mata. Una fiesta electrónica anoche terminó con tres personas fallecidas y cuatro personas inconscientes. Dicen que esto se da por el policonsumo de drogas. Se consume drogas antes de ir, en la previa, para no ser detectado en los controles, durante la fiesta y muchos siguen consumiendo posteriormente. Las fiestas están ligadas... Van todos drogadictos, tampoco es eso. Están ligadas, se las estigmatiza. Hay un circuito que habrá que controlar, que son los dealers los que venden, la mala calidad, la buena. No sé, chicos, cómo se hace. Pero se mira distinto a la señora que toma muchos ansiolíticos. Ah, sí. El nene o el... O al que fuma nicotina que el que fuma marihuana. Claro. Ahora, hay una mirada distinta e hipócrita, de esconder basura bajo la alfombra. Cada 15 días se fabrica una nueva droga sintética en la Argentina. Droga, muerte, negocios inescrupulosos y falta de control. Un combo explosivo que lleva a replantearnos, una vez más, la cuota de responsabilidad que tenemos todos como parte de esta trágica realidad. Bueno, a ver, mucha repercusión en Twitter. A ver qué dicen algunos. A ver. Para hacernos eco. Ahí viene. Bueno. A ver, como Ali, la cantidad de gente que habrá estado escuchando la canción porque la escuchaba el hijo. Y yo creo que muchos chicos que han ido a ver a Los Piojos no estaban muy seguros de qué decía esta canción porque habla mucho metafóricamente del tema. Sí. Ali, como Ali, voy a quedar como Ali, deben saber muchos, pero por ahí no todos. Sobre todo los más chicos. Fue Cassius Clay, para muchos el mejor boxeador de todos los tiempos, que hoy está muy deteriorado cognitivamente por el Parkinson. Hace referencia, voy a quedar así, dice Ciro. A ver, Claudia Ríos, tienen el conocimiento, son responsables de sus acciones, deciden morirse o quedar vegetales, que sirvan de ejemplo para otros. Tienen 19 años, Claudia. 18, 20. Todos los días mueren chicos por Paco y no es importante para la televisión. Esto es importante porque fue en Costa Saguero y no en Catán. Y sí, todo el mundo de Niera está de acuerdo con eso. Sin ofender a nadie, pero nadie los obliga a consumir drogas y el que consume sabe las consecuencias para que sea hipócrita. Y pero enojándonos, Vanessa, no sé si está poco la solución. Bueno, libre, muchas fiestas de electrónica, mucho debate, pero los chicos mueren por decenas en los barrios por el Paco, pero lentamente. Bueno, esto no lo escribió ni el doctor López Rossetti, ni el doctor Calina, que son expertos en el tema, pero que hay muchos pibes que pueden considerar careta. Lo escribió Ciro, de Los Piojos, que a él también le pasó, de ver todo ese espectáculo viniendo de Chajarí y después hacerlo canción porque lo sorprendió. ¿Qué tamina me encontró? ¿Qué tamina me...? Hace el juego con la palabra, con la droga, cuando dice que esta mina me buscó, que esta mina me encontró. Este... Rebotín, rebotán. De la pista a la cabina, ¿cuántos bichos tiene encima? Ahora vemos toda la letra de la canción. El bicho es... Así se llama la pastilla. El principio de la éxtasis. Se le decía el LSD en principio y en un tiempo esta parte de la éxtasis. Tengo los dedos súper sensitivos, ¿no? La hipersensibilidad a nivel sensorial que genera, entre otras cosas, el éxtasis. Tengo los ojos de Darín, ojos brillantes, dilatadas por los efectos de la falopa. Claro. Este... Y en esta danza soy rey sin corona, el bienestar arriba, ¿no? Y en esta danza que no tiene fin, no te casas nunca, te voy a quedar como Ali. Y yo soy casi doctora y no duermo ni una hora. Se refiere que también se consume entre los profesionales, ¿no? Sí. A veces veo el bisabuelo con Dorrego, en referencia a algún tipo de alucinación. Arranco el miércoles saliendo de la oficina, también la movida de los after office, las pastillas en la movida de los after office. Veo desde acá hasta Berlín, suponemos que es porque es la meca también de este tipo de fiestas y de pastillas, ¿no? De música electrónica. Es un salto, es un frenesí, por así se baila también esta música. Ahí está la canción que lo cuenta con lujo de tal. Mirá. Hoy la nueva sensación la nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa que habla quien suja como flash, el satarín. Hay un popo criminal, un relámpago virtual, hay hiena, corriendo por ahí. Hay mujeres que no son y le herpifian su poción, yo recién llegado, de Chacarí. Rebotín, rebotán, de la vera, vera, la de la pista, la cabina que otro bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos, que híjole los ojos de ahí. Y en esta lanza no hay rey sin corona, y en esta lanza que no tiene fin, yo voy saltando sin paz, voy a quedar, voy a quedar como a ver. ¡Vamos! Que esta mina me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, me veo al bisabuelo con los rego en la cocina. Yo soy Flop, el nuevo Chico Top, arranco el fiel con el salito de la oficina. Todo el mundo saltando con él, yo voy allá afuera que fue el alfabet, y yo me debo al compás, y yo sin paz, que de acá veo verte. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es una experiencia personal, es decir, lo que llega de su provincia, creo que fue en los días de la caída de la Rúa, él le explica a la revista Rolling Stone, tiempo después, que debuta su bautismo cuando Farrell se presenta en Pachá bajo el alias de DJ Pérez, y él observa, este es el punto de vista de él, que se define incluso como una especie de rockero pajuerano, que le pasa, insisto, a muchos chicos que vienen por ahí de provincias, incluso de países limítrofes, creo que falleció un chico de Chipoleti y otro de Uruguay. Uno de Paraná también, y también de... muy profética y muy bien explicado, hay un bombo criminal, hay un pum, 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 que hasta dicen que responde al ritmo cardíaco de la taquicardia, el relámpago virtual, las luces, así, y el dealer que pifia es profético y fatal, porque ahí es el cocinero que te puso cualquier cosa y que en general uno la verdad que no sabe ni qué términos manejar porque no sabe dónde mete la pata. Es más, yo tengo la idea que yo no sé con todo este abordaje mediático de estas últimas 48 horas, ¿cuántos chicos no van a ser ganados por la curiosidad en la próxima fin? Claro. Yo tengo mi duda, permítanme transmitirla. Yo lo que quería agregar nada más, bueno, creo que volví a un recital porque Ciro es de Palomar, después el éxtasis lo que te produce después de consumir y de vivir esa explosión total como cuenta Ciro en la canción te produce una depresión tremenda que te dura por lo menos tres días deprimido, después de ese momento que podés vivir un sábado de la noche estás tres días deprimido llorando y hecho un estropajo como para tener en cuenta que mientras más arriba subís cuando caes. A mí me parece que a los jóvenes esta sociedad los deja solos, nadie les explica nada, acá te explican muy bien la ventaja de salir del default pero nadie te explica qué pasa con las drogas. No hay una sola campaña. El Estado, los medios los vamos a cuidar. Todos, ¿por qué no hay una campaña? No hay una campaña, no hay una campaña, nadie te explica nada. cuando hablas de narcotráfico esto está dentro del narcotráfico, cuando tanto se habla. Porque solamente ir contra el narcotráfico no termina el problema. Claro. Porque en Estados Unidos se hace un montón contra el narcotráfico y muchísima gente se droga, creo que más del 50% de la población. Así que imaginate. A los chicos se los dejan solos, por favor. Todo un marketing en torno a estas drogas de que vos llegás a esta fiesta y te olvidás absolutamente de todo. De hecho, ahí en el tema de Ciro, del que estábamos recién escuchando, dice, porque allá afuera te espera un país. Una de las novias de los chicos que quedaron intoxicados, internados, en un Twitter que subió la semana pasada, el día martes o el miércoles, dijo, no veo la hora de que llegue el sábado para tener la cabeza en Plutón. O sea, son fiestas que se esperan justamente para abstraerte y olvidarte de todo. Entonces me parece que si hay que hacer una campaña tendría que ser por ahí, porque hay sin duda una necesidad de los adolescentes de tener la cabeza en cualquier lugar menos en el aquí y en el ahora. El tema es que el chico pueda buscar la evasión. La pregunta es qué respuesta le damos nosotros para esa necesidad de evadirse. Si es con el deporte, si es con alguna cosa que les entusiasme, sea el arte, sea la fotografía, sea precisamente un instrumento de música y que no esté relacionado con la droga. Son jóvenes. Perdón. Hoy en día, disculpame, pero no estoy de acuerdo, hoy en día un pibe de 20 años es un adolescente. En nuestra época con 17 años ya estabas en tu primer trabajo buscándote las habichuelas porque tu padre no tenía plata aparte el fin de semana para salir. Hoy en día hemos alargado la adolescencia y nos encontramos con chicos de 23 años que están en su casa todavía pensando qué hacer con su vida. Antes no era así, había otras drogas. Pero algunos son de 25, de 27 años, tiene que ver con educación, con el contexto, con la familia, hay un montón de cosas. Pero por supuesto hay un montón de cosas. Opino igual, opino lo mismo. se tome cualquier cosa, que el chico, que por ahí fue el caso de este, que por ahí no, bueno, también digo esto y por ahí uno deja la idea de que sí se puede tomar otra pastilla. Es muy delicado ese tema en televisión. hacer un montón de cosas. Gracias.